El PCV presentó al costarricense Brian Ruiz como su nueva figura. Brian Ruiz es oficialmente nuevo jugador del PCV de Holanda. El costarricense dejó el Fulham y se fue a préstamo al fútbol tulipán, donde este miércoles fue presentado ante los medios de comunicación. Me acuerdo de todos los partidos contra el PCV. Fue una pelea emocionante. Ahora estoy en otro vestuario y doy todo por este equipo. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en el Tuente, pero soy un profesional y me puse al 100% para lograr lo que queremos, el objetivo de obtener otra liga en el fútbol de Holanda. La firma de Ruiz generó opiniones de diversos medios de comunicación, especialmente en España. Diario marca titula, Brian Ruiz deja plantado al Betis y se va al PCV holandés. A titula, Brian Ruiz, que sonaba para el Betis, se va al PCV Eindhoven. A nivel internacional, varios medios como Gol, Reuters y Sky Sports reprodujeron la noticia del fichaje de Brian Ruiz. El costarricense asegura que tiene mucha emoción por jugar su primer partido con su nuevo equipo. Bueno, sí, desearía poder jugar el próximo domingo. Vamos a ver cómo sale el papeleo del permiso de trabajo. ¿Viene bien en condición física? Sí, vengo muy bien. Allá en Fula me preparé y estoy en mi mejor condición física para jugar. Brian Ruiz vestirá la camiseta número 23 en su nuevo equipo. ¡Gracias!